Para empezar necesitamos una base de plástico o un macetero, de estos que venden pequeños. Son pequeños. Después van a pegar una piedra al centro. No lo hicimos para que ahorremos tiempo. Es muy fácil con silicón. Y le incrustamos una, es una limpia pipa con un aro para amarrar un tramo de curling. Así agarraremos el globo de helio. Y para rellenar la macetita necesitamos flores artificiales. ¿O natural? Flor artificial o natural. Lo vamos a incrustar en la piedra. Para este tamaño de maceta solo utilizamos cuatro flores. Y vamos a ponerle un detalle. En este caso son unas brochetas de bombón. Y por último vamos a colocar aquí un globo de gas. Ya lo amarramos al curling. Aproximadamente es un metro de alto. Y así tenemos un centro de mesa sencillito, económico y muy fácil de hacer. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que sea muy práctico. Es muy fácil. Háganlo. Suscríbanse a la parte de aquí abajo. Ahora es aquí abajo donde está el logotipo. Allá al lado dice suscribirse. Y pues nuestro Facebook, nuestro correo electrónico. Allá para saber al final todos los detalles. Y pues nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!